Muy bien, ya está grabando Muy bien, bienvenidos a Ritmos y Fills Y bueno, vamos a empezar el directo Voy a acercar un poquito más la cámara Que está muy lejos la cámara, la noto muy lejos Y esto está aquí lleno de cosas debajo del trípode A ver si las puedo apartar sin destruir todo Aunque como mueva la cámara, lo mismo el USB se mueve y ya la he liado Bueno, lo vamos a dejar así Ahora que funciona Bueno, ya volvemos a los directos, ya estamos en verano Yo ya estoy libre de la escuela donde trabajo Y bueno, ya tengo muchas tardes libres Espera que es que aquí se movió la cortina Ahí está Eso, ya no me estaba dando la luz directa Ya soy libre, ya puedo dedicarme con mucha más ímpetu a la escuela Que tenía ya un montón de ganas Y bueno, también me quiero dedicar a estudiar también Que de hecho tengo aquí Tengo aquí el pedal Para darle duro este verano Pues para aprender a llevar el bombo súper bien ¿Vale? Que tengo un montón de ganas de hacerlo Bueno Hoy el directo de hoy Es para Jugar un poco con la afinación ¿Vale? Voy a quitar esto de aquí un poquito Lo vamos a dejar un poquito más libre Voy a quitar este platillo y todo Echarle y todo porque Quiero coger un Un tom que he puesto por allí Esto lo vamos a quitar también Esto que luego empiezo los directos con todo esto muy ordenado Y luego se me desordena a base de traster Esto por aquí Este es el tom que tengo aparte Y este vamos a jugar un poco con la afinación ¿Vale? Este tom tiene aquí un apagador Que de hecho están bastante sucios Tienen un montón de polvo Esto hay que limpiarlo con frecuencia ¿Vale? Porque se llenan de polvo Y el propio tom también tiene un poquito de polvo Aprovechamos para limpiarlo Eso es Y la damos así un poquito para limpiarlo Bien Esto de reafinar los toms O reafinar los instrumentos Es algo que se debería hacer con bastante frecuencia ¿Vale? Porque Aparte de que se desafinan Pues sí Se pueden desafinar Lo que ocurre es que por ejemplo Si yo estoy tocando en un grupo de metal Pues el grupo de metal Por ejemplo requiere una afinación un poquito más Más grave Más seca ¿No? Como por ejemplo esta Yo precisamente esta batería Tengo los toms muy metaleros ¿No? Muy seco Muy puh Bueno estará sonando Estará sonando un poquito En el micro un poquito saturado Pero bueno Suena muy seco ¿Vale? Un sonido muy seco Y puede ser que tengas que tocar en un grupo más pop Por ejemplo O un grupo más latino O un grupo más jazzero Entonces lo suyo es afinar un poquito los toms ¿Vale? O afinar la caja o el bombo ¿Vale? Eso se conoce como un reafine ¿Vale? O sea Estás Tienes un sonido y lo cambias Hay que diferenciarlo El reafine con el cambiar los parches ¿Vale? Cambiar los parches Tiene otro método diferente Que cuando renueve este verano Parches de la batería Los pondremos en directo Y lo veréis como se ponen los parches nuevos ¿Vale? Bien Lo primero que hacemos es Quitar el moquichuelo este de De gel Que es de color naranja ¿Cómo no? Y vamos a quitar El parche de arriba Por supuesto Ponemos nuestra llave Y al contrario de la aguja del reloj Vamos aflojando Yo muchas veces lo hago con los dedos Como he dicho Esta afinación que tenemos ahora mismo Que tengo yo ahora mismo Quiero decir Es muy grave Es muy muy grave Y con un sonido muy seco Y ahora veréis por qué Por qué tiene este sonido tan seco Ahora podemos hacer diferentes Diferentes cosillas Diferentes cosillas Esto lo quito Y ya yo lo cago a aflojarlo Y ya directamente Cogiendo de aquí Que se ve en la cámara Los quito Los quito con los dedos Así ahorro tiempo Y voy haciendo Para algo somos bateras Y tenemos buena coordinación Voy quitando un tornillo Mientras quito otro Y mientras quito otro Voy haciendo dos cosas a la vez Y porque con los pies no puedo Que si no pues también lo haría Esto me gustaría subirlo Un poquito de altura Porque está bastante bajo Pero tampoco puedo subirlo mucho Eso es Este de aquí también Esto por acá Ahí estamos A ver esto como se está viendo Yo tengo aquí la chuletilla De esto como se está viendo Muy bien Perfecto Eso es Voy a seguir quitando tornillos Esto es súper laborioso La verdad Esto es algo Para ponerse un día Con paciencia ¿Sabes? Con calma Y decir Venga vamos a cambiarle la afinación Porque Me apetece trastearle un poco O me he cansado O el sonido que yo busqué En un principio Ya lo ha perdido Porque es normal Que los parches Pierdan el sonido Con el tiempo Entonces bueno Viene muy bien Un reafine Y un reajuste Del parche Bien Quitamos El aro Yo lo dejo Con los tornillos puestos ¿Vale? Y lo que hago Es ponerlo en el suelo Mientras giro Hago así Giro Y lo pongo ¿Por qué hacemos esto? Para que los tornillos No se pierdan Y no se caigan Bien Aquí tenemos el parche Este sería el parche Es un Evans Y es rugoso A mi me gustan los parches Para los tornillos Me gustan rugosos ¿Vale? Lo que pasa es que la rugosidad Se va perdiendo en el centro A base de golpes Se le va cayendo Una cosa muy interesante Es Ya que quitamos el parche Lo revisamos Que esté bien Porque muchas veces Se rompen Se agriquetean Y a lo mejor También se estropean Con el tiempo Este en concreto Está perfecto De hecho es de aceite No sé si se verá Aquí A ver si se ve Es de aceite ¿Veis? Se ve El brillito Arcoiris Se ve aquí En el parche Son de aceite Y rugoso Vamos Todo lo más Seco posible El sonido Bien ¿Cómo consigo yo El sonido seco En mi batería? Porque por dentro Tengo una cosita ¿Y qué cosita es? Pues Tengo goma espumas ¿Vale? Esta goma espuma Ofrece un sonido Muy seco Esto no es algo Homologado como tal Se lo he puesto yo ¿Vale? Y la manera La manera de ponerla Como yo lo he hecho Que os podéis copiar también Hasta ahora Es lo que más resultado Me ha dado Para conseguir este sonido Tan seco Y tan metalero Que me gusta Para esta batería Porque luego Como le meto micrófono Y la meto al ordenador Me resulta más sencillo Manipular el sonido Y que no tenga tanta cola Y tenga yo Que tampoco Como no entiendo De estas cosas Prefiero Prefiero que tenga Un sonido más bien Seco ¿Vale? Para luego grabarlo Bien Lo que hacemos es Cogemos un destornillador Que Tengo aquí uno En esta multi herramienta Un destornillador de cruz O Philips O Philips También Se le llama A los de cruz Los de estrella Y Quitamos uno de estos tornillos En los que están Las bellotas Las bellotas son Donde van los tornillos Del Del aro ¿Vale? Ahí va Se le llama bellota A ese A esa estructura Una estructura así De metal Y dentro está la rosca Donde está el tornillo Eso va atornillado Al casco De la De la De la batería Y eso puedo aflojarlo un poquito Ahora pondré el atril A modo de mesa Que está ahí Que si no No puedo hacer nada Lo estoy quitando A ver Cuesta Como está la goma espuma Me cuesta quitarlo Pero bueno Ya darle un poco más Con el destornillador Ahí está Bien Esto No es más que Material acústico Esto se vende en Leroy Merlin Lo puedes comprar en Leroy Merlin Donde quiera en realidad Y esto vende en unas planchas Como de medio metro De ancho O 25 centímetros Por ahí Y compras varias Compras un montón Por muy poco precio ¿Vale? Y esto pues bueno Lo recorta y lo pone La idea es Colocarlo aquí Y que con uno de los extremos Toque el parche Si lo toca Pues apaga un poquito Y también evita Que el sonido Rebote mucho Dentro del casco Y apaga mucho Y limita mucho El sonido En el otro extremo Tengo uno más largo Vamos a Vamos a darle la vuelta A esto Para Para ponerlo Fíjate ahí se ve Se ve la goma espuma Que tengo Esto lo ponemos así A ver si esto puedo Apretarlo Ahí está Y por supuesto Aflojamos Si encuentro Aquí está Si encuentro La llave Aflojamos Estos tornillos De aquí Espérate que se me ha abierto A mí esto A ver Que se me ha abierto La llave Ahora Ahí estamos Aflojando Los tornillos Este parche El parche resonante ¿Vale? Si este se le llama Parche batidor O redoblante También se le llama Este es el parche resonante Es el que suena Nunca lo tocamos Se queda abajo Bueno Se puede tocar En realidad No hay ninguna regla Que lo prohíba Pero normalmente No lo tocamos Normalmente Lo dejamos abajo Para que resuene ¿Vale? Yo en mi caso Tengo un parche Batidor Debajo Hace la función Hace la función De resonante Es un parche De doble capa También de aceite O sea Yo tengo aceite arriba Y aceite abajo ¿Por qué? Porque eso Hace que el sonido Sea mucho más redondo También Sea mucho más redondo Y mucho más Con mucho más cuerpo ¿Vale? Por ejemplo Si tocas jazz Por ejemplo O tocas latino Los suyos son Dos clear Uno arriba Y otro abajo Los clear son Simplemente Una lámina de plástico Sin aceite Y sin rugosidad Y sin nada ¿Vale? Uno arriba Y otro abajo Que son los parches Que te suelen traer Las baterías De forma Predefinida ¿No? O sea Tú te compras una batería Y traes Ese parche Lo traes Por defecto ¿No? Esto me ha acercado Un poquito más Me ha acercado Un poquito más Aquí a la cámara Eso es Sigo Sigo quitando tornillos Eso es Por aquí Y este también Este está más duro Estos tornillos están más duros Porque como llevan Más tiempo Sin moverse Sin quitarse Se oxidan un poco Y haría falta Limpiarlos También aprovecho Para decir Cómo se limpian Los tornillos Muy importante Cómo limpiarlos Lo ideal es Con tres en uno O lubricante De este En spray ¿Vale? Pero nunca 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 Le eches aquí Directamente Porque puedes Ensuciar la madera Y la madera Puede absorber eso Y eso es algo Ya que Para toda la vida Se ha quedado manchado Eso ya es algo Que no puedes quitar Incluso la madera Se podría hinchar Lo que hacemos es Con un trapo Con un trapo Se lo echamos al trapo Y limpiamos tornillo Por tornillo ¿Vale? Es la mejor manera De limpiar un poco La batería De limpiar los tornillos Si están oxidados Si están estropeados Y eso Es la mejor manera De limpiarlo Bien Ya estoy quitando todo Efectivamente Ya tengo el aro fuera Lo dejamos por aquí Que no estorbe Los tornillos puestos En cada Y también es muy normal Que esto esté Lleno de polvo Y lleno de suciedad Porque no se utiliza El parche Con tanta frecuencia No se limpia Y se llena de polvo Aprovechamos para limpiarlo Y también aprovechamos Para revisar Lo que esté bien ¿Vale? Este parche está perfectamente Este parche también Es de aceite No sé si se verá No sé Aquí se ve aquí arriba Un poquito Ahí se ve La marca del aceite ¿Vale? Este también de abajo Es de aceite Normalmente no lo es Pero yo lo puse así Y estoy muy contento Con la decisión Este lo ponemos por aquí Y lo pongo Eso Y aquí también Tengo goma espuma Esta goma espuma Como he dicho Lo que hace es Baja las frecuencias Del sonido Y también hace Que sea mucho más seco Lo que buscamos Un sonido Con esta goma espuma Y con estos parches Es un sonido muy grave Propio de metal O rock duro ¿Sabes? Rock así ochentero Un sonido muy Muy seco Para luego tú meterle rever Luego tú tratarlo Con más facilidad Me gusta a mí Ese sonido de toms Que se parezca al del bombo ¿Vale? Que tenga ese Grave Que sea más o menos el mismo Para cuando alterna Golpes de bombo y toms Sean Tengan ese mismo Ese mismo ataque ¿No? Es una Es una opción Puede hacerlo Hay gente que pone el bombo Muy 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 grave Y los toms muy agudos Eso ya como tú quieras ¿Vale? Eso ya es algo Personal Es algo muy personal Es tan personal Como el sonido de una guitarra Si le preguntas A cualquier guitarrista Todos tienen sus pedalitos Todos tienen sus cosas Y cada uno Se va poniendo Lo que quiere ¿No? Bien He quitado uno de los tornillos Voy a quitar otro Ahora tendré que ponerlo Que no se me olvide A ver Ahí está Estoy quitando el otro tornillo Esta herramienta No es la mejor para esto Pero bueno Es la única que tengo aquí Tampoco La otra la tengo En mi maletita De los por si acaso Y la tengo en el coche Bueno en el coche no En el garaje Me lo he dicho A ver Estoy quitando ya Este tornillo Tampoco quiero pegar un tirón Y romper la goma espuma Que luego quiero volver a ponerla Que esto mañana Me entreteneré En cambiarla Bien Esto Está casi A ver Voy a usar otra vez El tornillo 2 Que le queda muy poco Ya está Ahí está Ya he quitado la goma espuma Como os fijaros Que este Es bastante más grande Este Ha ocupado Dos tornillos Básicamente Aprovecho y lo explico mejor Quitas Estos tornillos de aquí Lo quitas Lo clavas En el En la goma espuma Y lo vuelves a atornillar Tan sencillo como eso Y ya se queda fijo ¿Vale? Por supuesto Yo he utilizado Bueno es que están Están Está girado Pero lo podéis ver Lo voy a dar la vuelta Están Aquí están los huecos Estos son los tornillos Que acabo de quitar Estos de aquí ¿Vale? Y así sería Como yo lo hago Esto lo he hecho yo A base de trastear A base de pensar Como Como cambiar el sonido De la batería A mi gusto ¿Vale? Esto no es algo Estandarizado Aquí en realidad Es lo que Lo que he explicado En las lecciones De que he grabado Últimas para la escuela Que contamos con Todas las leyes De la física A nuestra disposición Y cualquier cosa Que te ayude A cambiar el sonido Es buena Y yo utilizo esto Voy a volver a poner Estos tornillos Que no se me olviden ¿Dónde está esto? Aquí Este va aquí Que es el primero Que he quitado Y este va aquí arriba Y este aquí Es que si luego Se quedan fuera Tenemos un problema Además También Recomiendo Que ya que hemos quitado Todos los parches Ya que hemos quitado Todos los parches De aquí También sería conveniente Revisar Que todas las bellotas Estén bien apretados Estos tornillos ¿Vale? Voy a utilizar esta herramienta Que estén bien apretados ¿Vale? Porque de las vibraciones Pueden soltarse Entonces aprovechamos Para pegarle Un pequeño apretoncillo A este lo voy a apretar De que estaba flojo Y Y también aprovechamos Pues para ver Que los tornillos Estén bien Que no está Porque esto es algo Que se va rompiendo Y no te dan ni cuenta De hecho Aprovecho este tiempo Mientras yo aprito esto En el conservatorio Había una batería Que nadie quería utilizar Que tenía un Los tom Nadie quería utilizarlo Porque era la más antigua Y tenía uno de los tom Se le había caído Se le había roto Uno de los tornillos Y el tornillo Estaba dentro Botando Nadie tenía la paciencia Ni las ganas De ponerse a desmontar Todo el Todo el tom Quitar el tornillo Ponerlo bien Y volver a armarlo Ni los profes Ni los alumnos Yo llegaba allí Para estudiar Y si podía esquivar Ese tom Lo esquivaba Y cogía otro Y arreglaba ¿Qué pasaba? Que ese tom Tenía un Un tornillo dentro Y tú le dabas ¡Pum! Y se escuchaba el tornillo ¡Pum! Botando por debajo En el parche de abajo Eso es una Es una chapuza Entonces bueno Aprovechamos para revisar Los tornillos También los tornillos Del herraje El que agarra El herraje Y ya pues aprovechamos Y revisamos todos los tornillos Que estén todos bien apretados Este por ejemplo Estaba un poco suelto Se van soltando De la vibración ¿Vale? De tocar y de usar Se van soltando Vamos apretando Eso Y bueno Tampoco voy a interpretar todo Y ya está Bien Ahora que ya tenemos El casco libre Podemos jugar A un montón de cosas ¿Vale? Podemos jugar A un montón de cosas Podemos Poner los dos parches Tal cual Sin goma espuma Ni nada Poner solo un parche Poner los dos parches Pero con diferentes afinaciones Poner un parche muy suelto Y el otro muy apretado Y al revés O poner el parche Muy apretado Pero con uno de los tornillos Muy suelto ¿Vale? Vamos a empezar a hacer experimentos Lo primero que voy a hacer Es poner el parche Resonante Que recordemos Que este parche Es de aceite ¿Vale? Este es un parche Batidor Este es un parche Con el que se puede tocar El resonante Recomiendo no tocarlo Porque suele ser más finito Y es menos resistente ¿Vale? Entonces ese parche Los parches resonantes Como tal Son parches para sonar No para tocar ¿Vale? Esos parches además Son muy finitos Y se pueden romper fácilmente En este en concreto Como es batidor Pues podemos tocar Así que lo que voy a hacer Es montarlo Simplemente Uno de los parches ¿Vale? Porque la afinación O sea, el sonido Cambia Un montonazo Dependiendo de lo que tengas Voy a apretarlo También aprovecho Para recordar Cómo se afina esto Ponemos los tornillos Con los dedos ¿Vale? Solamente con los dedos No con ninguna herramienta ¿Por qué con ninguna herramienta? Porque este será Nuestro baremo A partir de aquí Tendremos todos los tornillos A la misma A la misma Presión A la misma fuerza Porque nuestros dedos Tienen la misma fuerza Siempre Entonces Aunque esté suelto El parche Pero todos los tornillos Están iguales Entonces Lo ideal es hacerlo Con los dedos Da lo mismo Que todo esté más apretado O que todo esté más suelto Lo importante es que todo Estén a la misma Intensidad más o menos Entonces Con los dedos Los ponemos así Hasta el máximo que podamos Hasta que no podamos más Por aquí también Esto Afinar la batería Es una mañana entera Como quieras afinarla bien afinado O quieras cambiarle la afinación O le pongas parches nuevos Bueno Para poner parches nuevos Hay que asentarlos Porque existen Micro Desperfectos En el propio parche En el aro Y en el casco Y eso el parche Se tiene que adaptar Entonces Lo ideal es ponerlo El parche Por la noche La noche antes de querer afinarlo Pones el parche Lo aprietas un poquito Y lo dejas puesto Que se asiente Y luego ya Lo quitas Y lo pones para afinarlo ¿Vale? Porque si Porque si pones el parche Recién nuevo Y afinas la batería Al día siguiente De haberla afinado Se te asienta el parche Y ya te ha cambiado el sonido Entonces lo suyo Es asentarlo Pero bueno Si no lo asientas Tampoco es tan grave Luego se Se le da un apretoncillo Ahí Se reajusta un poco Y tira para adelante Además los tons Si la tienes llena de goma espuma Tampoco pasa nada Porque la goma espuma Absurbe mucho los armónicos Pero bueno Eso ya es Consejo de cara A grabar en estudio Que busca un sonido ahí Perfecto Que busca ahí Hacerlo lo mejor posible Vamos a seguir apretando Apreta Apreta los Los tornillos Lo máximo que puedas Con los dedos ¿Vale? No pasa nada Si está más flojo O más fuerte Lo importante es que llegues Al máximo Esto por supuesto Si los tornillos Están oxidados O están mal Esta técnica no te sirve Porque si el tornillo Está oxidado Está más duro De lo normal Entonces si está más duro De lo normal No será Un barebo fiel ¿Vale? Ya están apretados Todos al mismo nivel Esto ahora mismo No está bien afinado El parche está muy suelto El parche está muy suelto El tom no está afinado De hecho No sé si se verá Si efectivamente Se ve en la cámara Si yo aprieto con el puño Genera rugas ¿Ves? Aquí se ven Aquí se ven Aquí en esta parte Esto significa que el parche Está muy suelto Obviamente Porque lo hemos apretado Con el dedo Pero ahora Al estar todos los tornillos A la misma par Ya podemos apretarlo Con la llave Y le vamos a dar Para hacer experimentos extraños Le vamos a dar Una vuelta completa Media vuelta Una vuelta Esto es un montón De tensión Para un tornillo De un ton Y además de un ton De trece ¿Vale? Pero bueno Vamos a hacer experimentos A ver que tal suena Media vuelta Una vuelta Apretamos Tornillos Que estén en dos extremos ¿Vale? Primero Si empezamos por este El siguiente que apretamos Es el de enfrente ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí El parche Y aprieto por aquí Se destensa O se abre Por el otro lado Por lo tanto Tienes que corregir Ese 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 equilibrio Hay que corregirlo ¿Vale? Bien Siguiente tornillo Este por ejemplo Una vuelta completa Este de aquí Otra vuelta Entera por aquí 360 grados Esta 360 grados Si empezamos Al norte Por así decirlo Pasamos por Todos los puntos cardinales Y llegamos al norte O como un reloj Si empezamos a las 12 Pues das toda la vuelta El reloj Hasta las 12 Eso sería Lo que estamos haciendo Ahora mismo Una vuelta completa Esto es algo Súper exagerado Pero fíjate Que sonido Alcanzamos ¿Vale? Es un parche Muy agudo Está súper agudo Y Es un sonido Es un sonido Bastante Cargado de armónico ¿Vale? Me voy a quitar un poquito De armónico Esto se quita Así A ver Espérate Así Vamos viendo Cada 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 tornillo Que esté Al mismo tono Este está más flojo Vamos a apretar un poquito También depende de muchas cosas De la propia De la propio casco Y el aro Y todo Las imperfecciones que tiene Sigue estando flojo Vamos a apretar un poquito más Mejor Vale Están bastante bien ahora Uno de ellos estaba bastante flojo Vamos a apretar este de aquí también A ver ahora Un sonido muy raro ¿Vale? Un sonido muy Muy agudo Pero por ejemplo Si este toca En el bordecito Tiene un sonido Muy de rumbera De las pailas De De la música latina ¿Vale? Está sonando muy fuerte Pero Es muy de 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 música latina ¿Vale? Y fíjate que tenemos solamente un parche El otro está aquí No lo hemos puesto aún ¿Vale? También podemos jugar a ponerle Voy soltando cosas Y luego no son de las viejas También podemos ponerle Algún gel apagador A ver que tal sonaría ¿Vale? Ya se le quita lo armónico Tiene un sonido Muy Muy agudo Tiene un sonido muy seco Y muy agudo Vamos a apretarlo más todavía Vamos a apretarlo más todavía Vamos a apretarlo por ejemplo Media vuelta más Si estaba a las 12 en punto Pues a las 6 Esto es Muchísima tensión Para un parche de este tipo Y para un ton de este tipo ¿Vale? Pero bueno Por experimentar Por juguetar un poco Con las afinaciones Que no quede A ver ahora Que tal suena Ya suena mucho más agudo Además tiene mucho rebote Tiene muchísimo rebote Y suena muy latino ¿Vale? Si esto para la música latina Nos puede servir muy bien ¿Vale? Simplemente poniendo El parche Y apretándolo un montonazo En un ton normal y corriente ¿Vale? Y este ton Esto no es un sonido De ton como tal ¿Vale? O sea Es un sonido Que hemos buscado nosotros Experimentando ¿Vale? Ahora Vamos a poner el parche de El otro parche El parche batidor Vamos a darle la vuelta Vamos a ponerlo aquí apretado Por supuesto Ponemos el parche Siempre Vamos a intentar que la marca Este alineado con el herraje ¿Vale? Fíjate a ver si lo puedo poner Para que se ve Aquí está el herraje De la batería Ya se me ha caído una baqueta Aquí está el herraje De la batería Y el Y la marca está alineado ¿Por qué? Como he dicho antes El parche se suele asentar Y se suele amoldar A las imperfecciones del aro Y a las imperfecciones De la Del casco Y lo suyo es que siempre Este en la misma posición ¿Vale? Voy a coger Las baquetas que se me han caído Y el aro que está aquí Ahora el aro También lo vamos a poner En la misma postura Que la habíamos puesto antes También va bien poner Alguna marquita Al aro ¿Vale? Un poquito de 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 rotulador permanente Algo así Le pone una marquita Para que sepa siempre Donde va Bien Bien Ahora Apretamos Lo mismo de antes El mismo procedimiento Apretamos Con los dedos Para que esté siempre A la misma A la misma tensión ¿Vale? Esto por aquí Este por acá Estoy por Estoy por ponerlo aquí En este soporte ¿Sabes? Para que venga más cómodo Voy a quitar este tom El tom 1 Lo voy a quitar El micrófono Que no se Fastidie Lo voy a poner aquí En el suelo El tom 1 Fuera El tom 1 Y el tom 3 No los cambio De afinación Porque los tengo que usar Esta semana Para grabar Y para estudiar Entonces prefiero No trastearles Porque si no Luego tengo que Volver a ponerlo Y el tom 2 No sé cuándo Lo usaré Porque últimamente Estoy usando solo dos tom Así que bueno Por eso estoy con el tom 2 Dándole aquí duro Bien Ya está en una posición Más elevada Y más cómoda Como he dicho Apretamos con los dedos Al máximo que podamos Este también En este caso No es necesario Que hagamos la regla De este Y el del frente Porque bueno Como es con los dedos Y luego le vamos a dar A todo Le vamos a dar a todo De forma constante Se va alineando ¿Vale? Y tampoco es necesario Oye con la llave Tenemos mucha más fuerza Tenemos mucha más palanca Y si es necesario Hacerlo con un orden Aquí en realidad Le das con los dedos Y ya está Y no tiene más A ver cómo va esto Muy bien Eso es Más todavía A cada turnillo Con los dedos Este también Este también Ya va apretándose Todo al máximo Esto es Aquí falta un poquito También venden Una llave de afinación Que es un plástico así gigante Y trae Llave de afinación Trae un montón Entonces tienes que buscar La medida Ahí de 10 De 12 De 13 14 Y 16 Para poner esto Y hacer así Y lo aprietas todo a la vez Pero bueno Eso yo qué sé Me parece como un poco Eso donde lo metes Esto lo guardas En cualquier lado Lo tienes siempre cerca Bien Ya hemos puesto Ya hemos puesto El ton Está el ton Fijaros La gracia Que está el ton De arriba Súper suelto Pero el de abajo Muy apretado Vamos a ver cómo suena esto Por supuesto Tiene una pegada Muy grave Pero una cola Muy aguda No suena mal En realidad Suena Ese Suena grave Pero la cola Que tiene Súper aguda Porque la cola La da El de abajo No tiene un sonido malo Fíjate que lo hemos puesto Con los dedos Ni siquiera lo hemos apretado No se llega a ver En la cámara Pero al apretar Con el puño Salen arrugas alrededor Eso quiere decir Que el parche está muy suelto Vamos a apretarlo muchísimo Como antes 360 grados 180 360 Le doy de frente Una vuelta completa Otra vuelta completa Otra vuelta completa Muy importante quedarse Con los tornillos Que ya habéis apretado Porque muchas veces pasa Que al final Pierden la cuenta Eso es Y ya por el último Esta afinación Es una afinación Súper aguda Pocos Pocos toms Un poquito más Que me he quedado corto Este tornillo de aquí Eso es Muy pocos toms Tendrán esta afinación Tan aguda Pero esto suena muy latino Voy a coger la otra baqueta Bueno, cojo unas de estas de aquí He cogido Esta de las viejas Y esta de las nuevas Las que no he usado todavía Vale, es un sonido muy agudo Con mucho armónico Cuanto más agudo El parche Más armónico saca Fíjalo A ver si se llega a oír Un montón de armónico Y eso pues puede dar Un toque guay A la música Fijaros la diferencia Muchas veces Uno se acostumbra al sonido Entre este torn Que acabamos de poner Y este de aquí Vamos, no estáis aquí En persona para verlo Pero este Te da Te da en el pecho Este Nota el seco El golpe seco Y este Parece una caja Sin bordonera Yo le quito aquí La bordonera Bueno, aquí Como está el móvil Está el trapo Está todo Pues no se aprecia Pero si yo toco esto Suido muy parecido ¿Verdad? Eso es Una afinación ¿Vale? Bueno, esto es una afinación Que la podemos dar por válida ¿Vale? Porque puede servir Para muchas cosas Para tocar música latina Para tocar reggae O para lo que queráis ¿Vale? Esto Si yo hago un más pseudo ritmo Está la batería ordenada Pero Está la batería aquí desperdigada Pero bueno Puede Puede encajar bastante bien Un sonido que puede encajar Lo podemos encajar En un montón de sitios Bien Vamos a ponerle Otra afinación Vamos a dejar el parche de arriba Muy, muy, muy agudo Y el parche de abajo Muy grave Damos la vuelta Voy a dejar mejor así la vuelta Le damos la vuelta Al ton Para que veáis Como se Como cambia el sonido Este ton así Este recordemos Que está súper agudo Con lo tanto Le vamos a dar Una vuelta completa Aflojando Media Y una Media Y una Media Y una Lo ideal sería quitarlo Y ponerlo de nuevo Pero bueno Podemos dar así Tal cual Estaría bien ¿Vale? Pero claro Quitarlo y ponerlo Auténtico La taja Y ahora Este de aquí También Bien Ahora ya tenemos Este parche Bastante más suelto ¿Vale? Y ahora que suena ya A tom normal ¿No? ¿Cómo suena ahora El El tom este? Ahora hemos puesto El parche muy agudo arriba Y bastante más grave Bastante más grave Abajo Vamos a ponerlo bien Ahora Tiene Un ataque Muy 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 agudo Pero una cola Que tiene como más cuerpo Tiene como más Tiene más grave Del parche de abajo También Una afinación Perfectamente Vale Ahora es un sonido Que a mí no me gusta Especialmente Pero lo podemos Lo podemos utilizar Para lo que queramos Vamos a bajarle Aquí Tensión a esto Una vuelta completa Una vuelta completa Aquí a este A estos tornillos Eso es Ahora el parche Está muy suelto Y Ahora tiene un sonido Muy grave Además tiene Ese Que a mí me encanta Tiene un montón De cola Es una cola bonita Tiene una cola Porque está bastante Los tornillos Están bastante equilibrados Entre ellas Y es una cola Y es una cola Bastante bonita Y si la comparamos Con este Un sonido Muy seco Este Tiene mucho más cola Un montón de cola Y este Es muy seco Bien Comparado con el chiquitín También lo vamos a tocar Voy a quitarle El parche O sea El moco Este Este también Es muy seco Y este Tiene mucha cola ¿Por qué tiene esa cola? Pues porque ya no tiene La goma espuma Que aquí teníamos puesta ¿Vale? Ya no tiene esta goma espuma Bien A partir de aquí Que tiene un sonido Bastante chulo Vamos a empezar a hacer También experimentos Vamos a Vamos a hacer cosas locas Por ejemplo Estos dos tornillos De aquí abajo Que digamos Los que Golpean en la dirección De la De la baqueta Los vamos a apretar Un montón Con una vuelta completa Solamente esos dos tornillos A ver que se consigue Eso Solamente esos dos Esos dos tornillos Conseguimos un sonido Muy chulo también Porque Lo que estamos haciendo Es creando disonancias ¿Vale? Porque Si están todos los tornillos A la misma tensión Y el parche de abajo También a la misma tensión Los dos parches Vibran por simpatía Y es lo que ha pasado Un poquito antes Que tiene una muchísima cola ¡Pam! Un parche vibra con el otro Y vibran durante mucho rato En este caso Hemos apretado Muchísimo Dos de los tornillos De aquí arriba Y hemos generado Digamos Una interrupción En esa vibración Hemos generado Un ¿Cómo se dice? Un Una disonancia Por así decirlo Entonces el sonido Es un poquito más seco ¿Vale? El sonido Es un poquito más seco Vamos a poner Los otros dos tornillos De abajo De la misma dirección También Con una vuelta de más Así Cambiando la La afinación Si hemos quitado Si hemos puesto Estos dos tornillos Ahora estos dos de arriba Exactamente los mismos Con una vuelta completa Eso es Exacto A ver este ton Como suena Vamos a darle la vuelta Que este es el resonante Eso es Y ya ves que tal suena esto Ahora tiene un sonido Bastante chulo Y tiene Una cola muy limpia ¿Vale? Este tipo de recursos Hace que tenga una cola Mucho más limpia Esto es lo que estoy buscando Y ahora si le ponemos El moquillo Apaga un montonazo ¿Vale? El propio La propia Afinación Que hemos hecho Hace que apague Un montón de armónicos Si se lo ponemos Apaga un montonazo Así Suena bastante bien Este tipo Este tipo de recursos Lo utilicé yo Durante mucho tiempo ¿Vale? Es que a eso Apretar dos de los tornillos Un montonazo Dar una vuelta completa Una vez que está ya afinado todo Dar una vuelta completa A dos de los tornillos Y el de abajo También se puede hacer Y Da bastante buen resultado ¿Vale? Este tipo de afinación Da bastante buen resultado Ahora vamos a hacer lo contrario Vamos a hacer lo contrario Vamos a deshacer Los dos tornillos Que hemos He dado He apretado además Una vuelta completa Le deshacemos la vuelta A estos también Y A los de abajo también Que lo acabo de hacer Hace un momento A ver si Si Es que claro Como estoy al revés Tengo que darle al revés también Aquí estoy aflojando Una vuelta completa Y otra vuelta completa Vamos a ver A volver a como estábamos antes Ahora este sonido Tiene muchísima cola Y mucho ¿Vale? Porque este parche está muy suelto ¿Vale? Un sonido que a mí me gusta especialmente Cuando este sonido se amplifica Suena Súper chulo Comparado con este Bueno también este Tiene aquí un texto adicional Que es un golpe muy seco Y este Tiene bastante cola A mí me gusta mucho con cola Como he dicho antes Aquí en casa los tengo Con menos cola Pues que no haga tanto ruido También al resto de la casa Y a los vecinos de arriba y de abajo Y también que con los micrófonos Que tengo Lo puedo tratar mucho más fácilmente Sonido Y a mí me interesa Que sea un golpe seco Para luego yo tratarlo Bueno tratarlo Para que lo trate el programa Porque yo de sonido No tengo ni idea Aquí me viene un colega Toma aquí tiene unos preses Lo instala así así Pum 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 Y lo instalé Y ahí se ha quedado Vamos Y no lo he vuelto a cambiar Pero bueno Fijaros Tiene un sonido muy Pum Pum Tiene un sonido muy chulo ¿Vale? Bien Ahora vamos a probar Otra cosa diferente Hemos probado Apretar muchísimo Dos de los tornillos Y ahora vamos a probar Aflojar dos de los tornillos Un montonazo Veréis como cambia la cosa Este Lo aflojamos Una vuelta completa Está totalmente suelto Ya lo puedo empezar A quitar con las manos Y ahora Este también de aquí Una vuelta completa Ya lo puedo De hecho lo puedo Ya quitar con las manos Vamos a tocar esta vez Que tal suena El resultado ya no es el mismo ¿Verdad? El parche ya está suelto El parche ya está suelto Y ya tiene por aquí arrugas Y ya nos suena Todo lo bien Todo lo bien que podría Esto lo vamos a corregir Porque esto no es buena idea Apretarlo sí Pero aflojarlo no Para poder hacer Ya volvemos a un sonido de antes Para poder hacer esto Y que quede medianamente bien Lo que hacemos es Con el parche de abajo Al parche de abajo Sí le podemos Aflojar Algunos de los tornillos Y cambiar un poco el sonido Apretando esto No debería Ahí estamos Ahora Estos dos tornillos Los aflojo Una vuelta completa Que estén sueltos Estoy ahora mismo Haciendo vueltas completas Para luego Luego caer en que La La he dado de una vuelta Y luego lo puedas corregir ¿Vale? De hecho Vamos a Vamos a Quitarle tensión Solamente a uno Creo que a dos tornillos Va a ser demasiado Solamente a uno ¿Vale? Ya está el parche Como antes Salgo que uno de los tornillos Está totalmente suelto ¿Vale? Bien, fijaros Como suena ahora Ahora el parche de abajo Tiene muchas más vibraciones Y tiene ese Super Con esta técnica El aflojar uno de los tornillos De abajo Acentuamos muchísimo más Ese No sé si lo notáis También está chulo Ese tipo de sonido También lo podemos utilizar Y así es como se consigue Aflojando muchísimo Uno de los de abajo ¿Vale? Así lo conseguimos A mí también A mí me gusta mucho Que los parches Tengan así También súper graves Voy a volver a apretarlo Ya no sé cuál es aflojado Yo diría Ay Dios mío Ya no sé cuál es aflojado Ahora aprieto el que no era Y ahora hemos liado Vale He apretado este O sea, he aflojado este Vamos a verlo A verlo como estaba Eso es Muy bien Volvemos a ver como estaba Eso es Y ahora ya tenemos Este sonido Que tenemos Este sonido a mí Me gusta un montonazo Se le ha caído aquí El gel Este gel le hace falta Lavarlo porque ya Ya deja de pegar Ya ha dejado de pegar Es un sonido de ton Muy chulo A mí me gusta un montón Bien Ahora vamos a hacer Exactamente este procedimiento ¿Vale? Ya hemos experimentado Un poquito Ya hemos experimentado Un poquito Ya habéis visto que Afinando mucho Dos tornillos También mola el sonido Haciéndolo también Con los de abajo También mola Quitando uno También mola Apretando el de abajo Y el de arriba Haciendo combinaciones También mola A mí me gustan los dos Al mismo nivel ¿Vale? Que sería como está este ton Y ahora vamos a hacer Lo mismo con el ton base ¿Vale? El ton base También le vamos a cambiar Un poquito la afinación ¿Vale? Pero el ton base Es digamos El más difícil de todos ¿Por qué es el más difícil de todos? Porque Y cuanto más grande el ton Claro Al ser el ton base Mucho más grande El parche genera más armónicos ¿Vale? Y encima todo Al ser más grave Los armónicos son más molestos ¿Vale? Son armónicos más molestos Y más desagradables Y es el que más lata da siempre ¿Vale? Así que bueno Lo vamos a poner aquí Aparte de que es el más grande Y más voluminoso Y también un poco latazo Bien esto Ahora os enseño también Como lo tengo por dentro Le vamos a quitar El gel Que el gel lo voy a lavar ahora mismo Porque están ya Si pudieras llevarme la cámara Al cuarto de baño Y veis como se lavan Os lo enseñaba así ¿No? Simplemente agua y jabón ¿Vale? Se lavan y punto Vamos a quitar este parche Y por supuesto con los dedos ¿Vale? Más rápido O con la llave No es que sea más rápido O no es que sea más lento Pero es más latazo Le dais y ya con los dedos Lo podéis sacar Este toma es de 16 pulgadas Es súper grande De hecho he estado viendo Para comprarme una batería La próxima batería que me compre El bombo es de 16 pulgadas Exactamente el bombo es de este tamaño O sea es un flipe Es un flipe La tecnología La tecnología últimamente Está apostando por baterías más pequeñas ¿Vale? Porque los parches son de mejor calidad El plástico que está haciendo los parches De mejor calidad No es como antes Se hacen gómez espuma Y además se hacen herramientas mucho más buenas Para generar un sonido contundente Los micrófonos también son de mejor calidad El diafragma también recoge más grave Entonces se está tendiendo a una batería más pequeña ¿Vale? Que también más pequeña es más llevadera Y también con un buen micro y un buen técnico Un bombo de 14 Un bombo de 16 Te mete un sonido Como un bombo de 22 Como es este caso Vamos a seguir quitando aquí tornillos Y ahora os enseño Cómo tengo el ton base Para conseguir este sonido tan seco Que le he conseguido ¿Vale? Que no son Son como goma espuma de estas Pero más densa todavía Esta goma espuma la compré en una En una colchonería ¿Vale? Esta goma espuma Es de las que me sobró para el bombo ¿Vale? Compré un poquito de nada Para precisamente eso Y la puse Ya sigue quitando los tornillos Otro más Esto si lo pudiera acelerar Pues estaría guay Lo que pasa es que en directo va a ser difícil Ahí estamos Eso es Quitamos el aro Y lo dejamos aquí apuntocado En la misma postura Que no se nos olvide Eso es Quitamos el parche El parche es gigante Porque tiene 16 pulgadas Y aprovechamos para limpiarlo un poquito Que siempre se le cae suciedad Siempre se le cae polvo y viruta de las baquetas Y fijaros bien Como está esto puesto Tiene Una goma espuma aquí arriba De la pequeñita Como esta que tenemos ahí Y abajo tiene una Super densa ¿Vale? De las densas ¿Vale? Para quitarle más Para quitarle más armónico Y para quitarle más sonido ¿Vale? Pero se las vamos a quitar Se me ha caído el móvil Se me ha caído el móvil aquí al suelo Eso es ¿Cómo se lo quitamos esto? Pues recurriendo a un destornillador Como hemos hecho antes ¿Vale? Si consigo ¿Dónde está el destornillador aquí? Aquí está Eso es Ahora Quitamos el tornillico este Porque Como he dicho antes La goma espuma Lo que he hecho ha sido Colocarla En la En las bellotas de la batería ¿Vale? Las bellotas tienen unos tornillos Y lo que hago simplemente Es quitar uno de los tornillos Agujerear la goma espuma Con el tornillo Y volver a atornillarlo ¿Vale? Es tan sencillo como eso Como trae unas arendelas muy gordas Son suficientes para Para agarrar la goma espuma En este caso La goma espuma de abajo Es más grande Y costó más trabajo ¿Vale? En este caso costó más trabajo Esta la voy a quitar Con el destornillador Un poquito más rápido A ver Ya está Lo ponemos por aquí Y vuelvo a poner el tornillo Que no se nos olvide Como he dicho antes Aprovechamos para Revisar que los tornillos Estén bien Porque Es muy común Muy frecuente Que los tornillos se aflojen Que a lo mejor Algún tornillo Incluso se parta Por allá de los años ¿Vale? Aprovechamos para revisarlo Y también Para ver si haría falta Cambiarlo Le damos un pequeño aprieto A cada tornillo ¿Vale? Para que estén bien apretados Si esto está suelto Puede generar vibraciones Y más en el ton base ¿Vale? Porque el ton base Como es tan grave Puede generar vibraciones Y esto no es nada bueno Para la batería ¿Vale? Para el sonido de la batería Bastantes vibraciones Tiene ya la batería Como para que Le metamos más ¿Vale? A base de De cosas que estén sueltas O cosas que estén chocando Entre sí Así que esto Lo apretamos un poquito Cada tornillo Y aprovechamos Eso Bien Ya está Ahí estaría esto quitado Y ahora lo que yo hago Es Coger las patas Y las pongo al revés Pongo esta pata así A ver Así Esta pata también Esto lo hago para poder Manipular mejor El ton base Cuando ya lo estemos Estamos afinando El resonante Que es el de abajo Este también Eso Puede ser que se esté colando Un poco de ruido Porque tengo aire ventilador Y lleva todo el rato puesto Aquí hace un calor tremendo Entre los focos Y esta habitación Además que da Da hacia el oeste Y la puesta de sol Está ahí Bueno ya se ha puesto el sol ¿No? Y pega un calor aquí Esta habitación tremendo Entonces bueno Aquí estoy sudando ya Bien Como hemos dicho Vamos a quitar Los Los tornillos Este de aquí también Fijaros la espuma Como se ve De color azul 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 verdoso Azul turquesa Otro tornillo Otro más Ya están sueltos Para ahora quitarlo a color de abajo Otro más Vamos a quitarlo Esto estaría guay Ponerlo a cámara rápida Pero no va a ser posible Yo puedo contaros anécdotas Mientras Había en el conservatorio Es que en el conservatorio Pasan muchas cosas Estás allí todo el día metido Estás Tratas con muchos percus Tratas con mucha gente Y también hay adolescentes Que bueno Están también En la Un poco la edad del pavo Y no sé No sé qué pasó Con la Con la maza del bombo En el aula de banda Es donde se da la asignatura Banda Y orquesta Que básicamente Pues se juntan Treinta alumnos ¿Vale? Cada uno con un instrumento Normalmente eso la ve entre Cuatro o cinco percusionistas ¿Vale? Cuatro o cinco percusionistas Y flautas Oboes Clarinetes Saxofones Trompetas Trombones Tubas Trompas Etcétera ¿No? Y cuatro o cinco percusionistas Eso en banda Orquesta Tiene Es orquesta sinfónica Tiene una pareja De cada instrumento de viento Y luego tiene violines Violonchelos Violas Y contrabajo ¿Vale? Y a veces piano Incluso Bueno Yo he estado En la En las dos asignaturas Y me gustó más orquesta La verdad Me gustó más orquesta Estaba más guay Porque en orquesta Era yo el único perco El repertorio que preparó El director Para ese año Solo requería un percusionista Estaba yo solo Pero bueno En banda Suena vez cuatro o cinco percusionistas Y claro Hay banda A las cinco de la tarde Ese mismo día A las siete Hay otro grupo de banda A las nueve Viene otro grupo de orquesta En el aula de banda Hay siempre un trasiego De gente Increíble Pues lo que pasó Es que alguien robó O robó O la perdió No sé qué pasó La maza del bombo Era de estas Que tiene un tornillo arriba Y lo quitó Y se lo llevó Y no teníamos maza en el bombo Estaba la varilla Golpeando directamente el parche Entonces yo informé al profesor Digo Mira Que aquí no podemos tocar esto Porque la varilla Es que al tercer golpe de bombo Ha atravesado el Ha atravesado el parche Y lo ha roto Es que esto es impensable Bueno Ya hemos quitado el aro Vale Lo voy a poner por aquí Bueno termino la anécdota Y continúo Vale Entonces Hubo un compañero Que no se le ocurrió otra cosa No se le ocurrió otra cosa Que llevaba allí Unos Unos sobaos No Llevaba unos pollos de leche Y hizo así el tío Y puso el pollo de leche En la maza Y con eso estuvimos tocando De vaya tela Claro El bollo de leche Estaba rodeado por un plástico Y más bueno el plástico Aguantó Un poco El de ese Y duró Media canción A la media canción Ya se salió Y fue como Y ya llegó otro Y dijo Mira Se me ocurrió ni idea Y él tenía una pelota Así como de goma espuma Y la goma espuma Empezó así a apretarla Y era una pelota Como de Como de baloncesto Una pelota de baloncesto Pero era de goma espuma Y era así Yo no sé si era un llavero O no sé Que es lo que era Que él tenía O algo así Y la puso en la varilla Y ya con eso Estuvimos aguantando Con la Con la pelota de goma Por unas dos o tres semanas Estuvimos aguantando Hasta que ya la pelota Se perforó por arriba Y ya se cayó Y ya hubo Ya hubo que quejarse Y decir Mira chicas Aquí no podemos tocar Es que no podemos tocar Y ya alguien Le pegó más fuerte De la cuenta Al bombo La varilla perforó El parche Y se rompió Ya se rajo entero Ya eso es horrible Allí la percusión Da pena A mí me da mucha pena La percusión Como está en el conservatorio Pero claro Vienen muchos niños pequeños Vienen muchos adolescentes Hay mucho trasiego de gente Pues al final Se acaba rompiendo Bueno El parche El parche aprovechamos Para limpiarlo No se lo he puesto el trapo Aprovechamos para limpiarlo ¿Vale? Porque se suele acumular polvos Se suele acumular Virutas de la batería ¿Vale? De las baquetas Y es normal ¿Vale? Como he dicho antes Este parche Es un parche Batidor ¿Vale? Es un parche para tocar No un parche resonante Como tal Porque yo decidí ponerle Dos parches Dos parches batidores Una arriba y otra abajo Para conseguir un sonido Un sonido más redondo ¿Vale? Si miramos aquí Se ve A ver si consigo hacer Que se vea Que tiene Ahí se ve un poco En el dedo gordo Se tiene Hace como efecto Arcoiris ¿Vale? Eso es porque tiene aceite Por dentro Son dos capas de plástico Con aceite por medio El parche lo dejamos por aquí Y fijaros Esta goma espuma Es la que yo La que yo quería enseñar A una goma espuma De alta densidad ¿Vale? Esto lo compré En una colchonería Y el bombo También tiene esta goma espuma Lo que hice fue Medir La circunferencia Del interior Y también el largo Y compré Un Una goma espuma Que era como de metro y medio De alto Por cincuenta y pico De ancho Y esa goma espuma Está cubriendo Todo el interior Del bombo Otro día abrir el bombo Y lo enseñaremos Pero como estáis a rinconos Está colocado exactamente En el sitio que tiene que estar Me da miedo cogerlo ¿No? Y esa goma espuma Es bastante densa Y mide pues esto 5 centímetros De ancho Mide Y esto es lo que Más funciona a mí Para el sonido del bombo Sobre todo de cara A un sonido seco A un sonido Con mucho grave ¿Vale? Porque esto Mantiene mucho el grave Y es un sonido muy 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 contundente ¿Vale? Si quiere un sonido Con más aire Como con más libertad Pues se la quita Y deja los dos parches libres Que también suena muy bien ¿Vale? Pero este sonido Un sonido muy seco Muy contenido ¿Vale? Que yo lo quería Pues para la escuela Y también para aquí Para estar en casa Voy a quitar el Voy a quitar esta goma espuma A ver Esto por aquí Este ya ha salido Fijaros como la goma espuma Es mucho más larga Mucho más ancha Me ha bastado muy poquito Para quitar el tornillo El tornillo estaba Muy poco enroscado ¿Vale? Voy a volver a ponerlo A ver Que no se dé el trasrosque Que está duro por aquí Ay, que bien Eso es Ahí está Otro tornillo En este caso Está puesto en tres tornillos Cuesta un montón Como esta herramienta No es para esto Es que el destornillado De cruz No lo tengo por aquí Y Tengo uno ahí En otra habitación Pero paso de ahí A buscarlo Para esto nada más Me apaño así Con esto A ver A ver A ver A ver si puedo mejor Con este Que enbaldarlo Ahí está Eso Ya salió este Voy a poner aquí Que no Que no estorbe Y este aquí también Esta goma espuma Como es mucho más ancha Hace falta muy poco Muy poca rosca De tornillo Para que se Para que se ponga Pero no estoy Ahí está Ya está Ya quita la goma espuma Esta goma espuma Como he dicho Muy muy densa Y al ponerla Tenemos que asegurarnos De que toque el parche Para limitar el sonido Lo más posible Bueno Vamos a poner los tornillos Hay ido bien Lo he tirado Esto es algo Que siempre siempre Me pasa Tío Estás poniendo Un tornillo O estás poniendo La palometa De los platillos Y siempre se cae al suelo Eso es algo Si no se te cae al suelo Es que ese día La mala suerte Se te va a ir por otro lado Ponemos este tornillo De aquí Como he dicho Aprovechamos para revisar Que todos los tornillos Estén bien ¿Vale? Que estén Los tornillos de la peyota Estén Estén bien atornillados Porque ya te digo Eso se suele Aflojar con frecuencia Este de aquí también Este de aquí Ya está a punto Eso es Y ahora me faltaría Este Eso es No sé si los presentes Tenéis batería acústica O tenéis batería eléctrica Obviamente Si tenéis batería eléctrica Todo esto No es posible Con batería eléctrica Pero bueno Si queréis ponerme Mientras yo aprieto esto Ponerme ahí En el chat Si tenéis batería eléctrica O batería y batería acústica ¿Vale? Los que podáis Tenéis Podéis escribir Ponerme a ver Lo que tenéis Para ir Para ir sabiendo Que todo esto Puede servir Os voy a aprovechar Para ir apretando los tornillos Ya que hemos quitado El Hemos quitado el parche Pues para apretar Todos los tornillos De las peyotas Para Que esto siempre Se aflojan Con el tiempo Eso Bien Ahí estamos apretando Bueno Bien Ahora Voy a quitar esto de aquí Ahora Vamos a poner el parche El parche Yo siempre lo pongo Alineado No sé si se ve La marca del torn Que está aquí Ahí se ve La marca del torn Sonor Alineado con La marca del parche ¿Vale? Para que los Los surcos Y todo Se quede exactamente Como está ¿Vale? Y el arro También El arro Exactamente Como lo hemos puesto Que era así Más o menos Lo ponemos también Mismo procedimiento Lo apretamos Lo apretamos Lo apretamos Con los dedos Y lo dejamos Apretado al máximo ¿Vale? Con los dedos Lo que podamos Eso es Ahí estamos Mira dice Félix Electrónica A ver Que no he llegado A ver el mensaje Que lo ha puesto Por Telegram A ver si lo puedo A ver De Telegram Electrónica El espacio El ser novato Es lo que tiene Bueno oye Que las baterías eléctricas Hay algunas Que se pueden conseguir Cosas muy chulas Con las baterías eléctricas ¿Vale? Porque como Te permiten Modificar los sonidos Y eso Una batería eléctrica De calidad Puedes conseguir Algo muy chulo A mi personalmente No me gusta La batería eléctrica ¿Vale? Soy más de acústica Si me gustan Las eléctricas Son las de gama alta En plan La Roland TD50 TD40 ¿Vale? Porque eso ya Es gama alta Y la verdad Es que mola un montón El tacto que tienen Y todo eso Pero gama media Yo las que he probado Yo tenía una de hecho Y Y he tenido que tocar En directo con ellas Y la verdad Es que no me terminan De gustar ¿Vale? Eso ya es algo personal ¿Vale? A mi me gusta la acústica Pues por eso Porque tenemos A nuestra disposición Todas las leyes De la física Como he dicho muchas veces El hecho de estar aquí Con el Cambiando el parche Poniendo no sé qué Estas manualidades Pues a mi siempre Siempre me han flipado Y sentir el sonido Sentir la vibración Sentir todo eso Es algo que a mi me gusta Especialmente De la batería acústica El tacto Y todo eso Pero ya te digo Es cuestión de gusto Yo he visto bateras Incluso he visto bateras Que las mezclan ¿Vale? Que es algo muy chulo Porque tienes tu batería acústica Y luego aparte Tienes un pequeño set De batería eléctrica Para complementar sonidos Para disparar también sonidos Disparar cosas Y de hecho yo Con el grupo con el que estoy ahora Lo estuve barajando un tiempo Porque como somos tres músicos Solamente bajo batería y guitarra Estuve planteándome Tener una Un pequeño octopad Un pequeño pad de batería Con acordes ¿Vale? Con En realidad Y chon Chon Tiene acordes Tiene sonido Para ayudar en momentos puntuales A la armonía de la canción ¿Vale? Y es algo bastante chulo Aunque se pueda hacer ¿Vale? Y pasa que yo Como las cosas electrónicas Le entiendo poco Me tendría que poner a A indagar Me tendría que poner a ver Cómo se Cómo se pone eso Cómo se configura Y me da una pereza tremenda No te lo voy a engañar Pero oye Lo estuve barajando Y estuve incluso mirando Para pillarme algo ¿Sabes? Y algo muy interesante Las baterías eléctricas Tienen eso Y luego también Las baterías eléctricas Lo que tienen Que no suenan No suenan Y de cara a A estar en casa Estudiando Son lo mejor Eso sí es verdad Para estar en casa Estudiando No hay cosa mejor Porque tú te pones a estudiar Y no hace ruido casi Se escuchan muy poquito Los golpes Y además Si son Son parches de malla Se escuchan muy poco ¿Vale? Los parches de goma Si se escuchan un poquito más Pero los de malla Se escuchan súper poco Entonces eso es algo Muy a tener en cuenta Bien Ya estaría el parche puesto Apretado al máximo Con los dedos ¿Vale? Obviamente esto no sonaría bien El parche está demasiado suelto ¿Vale? En este caso está demasiado suelto De hecho No sé si se verá bien Pero yo apriento Fijaros las arrugas Que hace el parche Esto significa que está suelto ¿Vale? Esto significa que no está No está bien apretado Entonces Lo que vamos a hacer Es apretarlo Para los toms graves Cuanto más grave Sea el instrumento ¿Vale? La parte de la batería Más Menos vueltas Tenemos que darle ¿Vale? Por lo tanto Para afinar bien Este parche La afinación Podría ser perfectamente Un cuarto de vuelta Es decir Si está a las 12 en punto Pues a las 3 de la tarde Hasta simplemente eso Ahora el tornillo de enfrente 12 en punto 3 de la tarde Siguiente Tornillo 12 en punto 3 de la tarde 12 en punto 3 de la tarde Siguiente tornillo 12 en punto 3 de la tarde Último tornillo 12 en punto 3 de la tarde ¿Vale? Ahora Sigue estando suelto De hecho Si le hago aquí No sé si lo llegáis a ver Porque está Creo que la cámara Sigue Sigue habiendo arrugas ¿Vale? Vamos a darle Otro cuarto de vuelta 12 en 3 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 Y 12 en 3 Mucho mejor Ya tiene ese ca... Tan chulo ¿Vale? Ya tiene un poquito más de cuerpo ¿Vale? Fijaros que ya no hace arrugas Ya no hace... Aquí hace un pelín Lo estoy viendo en la cámara Aquí hace un pelín Podemos a lo mejor Retocar un poquito este tornillo Por si acaso es este tornillo Que también puede ser Que uno de los tornillos Este ligeramente más suelto ¿Vale? Este también de aquí Se ve a simple vista ¿Vale? Ya estaría bastante bien ¿Vale? Voy a aflojarlo un poquito Me gusta más suelto Muy poquito Una... Si está a las 3 en punto A las 2 ¿Vale? Muy, muy poquito Solamente... Nada Como he dicho El ton base es el más puñetero ¿Vale? Aparte de que El hecho de que tenga Las 3 patas en el suelo Hace que la vibración Sea menor Y tenga un poquito más agudo ¿Vale? Tenga un poquito más... Ahora sí Ahora se tiene secado ¿Vale? El hecho de que estén las 3 patas Apunto acá al suelo Hace de que tenga un poquito menos de cola Y sea un poquito El sonido un poquito menos grave Si lo pusiéramos en flotante Como hemos puesto los otros tomes Sonaría mucho más grave Sonaría mucho más fuerte Bien Voy a poner ahora Las patas al revés Para ya ponerlo bien Para poner el parche de batidor Siguiente pata Esto por aquí Esto por acá Y ya tendríamos el... Tendríamos el tom ya colocado Bien Un poco torcido Un poco torcido Una minilla Una vez Eso es Perfecto Bien Ahora Alineamos como siempre La marca con... O sea La marca del parche Con la marca del tom ¿Vale? Para tener siempre Exactamente la misma referencia Y ponemos el aro Ponemos el aro Y lo apretamos con los dedos Pues yo grabé Hablando de batería eléctrica Yo grabé con... Con mi antiguo grupo Anima Adversa Grabé el último disco Así que hicimos Más tocho Lo grabé con una rola Antes de 30 ¿Vale? Que la alquilamos Eso fue hace unos... De años 12 años Hace un montón Y alquilamos una Roland Una batería eléctrica Y... Y grabamos... Grabamos en MIDI ¿Vale? Grabamos en MIDI Porque el técnico decía Que era mejor Porque a lo mejor Posibles fallos Se podían corregir Porque no sé qué Y la verdad es que Grabar en MIDI No me gustó la experiencia Porque le... Le vi poca... Le vi poco... Lo vi poco auténtico ¿No? Esto se está montando Esto un poco raro Espérate Ahora No había encajado bien Lo vi poco auténtico Porque yo tocaba un redoble Y el tío le daba a cuantizar Y... Y se cuantizaba Solo eso sí Grabamos en 4 días Grabamos las 10-12 canciones Grabamos en 4 días Y además en el propio estudio No hacía falta guardar silencio No hacía falta Claro Si se estaba grabando por MIDI Los micrófonos son irrelevantes Entonces no hacía falta Yo tocaba Y estaba... Estaba tocando Y el compañero me iba diciendo Y ahora mete el no sé qué Y ahora en el cambio No sé cuánto Y ya está Fue todo mucho más... Liviano Y claro Te das cuenta Que con las tecnologías Pues se hace todo más sencillo ¿No? Grabar en estudio Con una batería acústica Es mucho más difícil Tienes que estar vigilando Todos los cambios Sobre todo por ejemplo Un fallo que se comete mucho Es terminar la canción Y cuando termina Tienes que quedarte así Con las baquetas Para que la cola de los platillos Se capte por el micrófono Y ya cuando el platillo se ha terminado Ya te puedes levantar Porque si... Es muy típico Haces así Y ya ese ruido Se te ha colado Dentro de la grabación Y es muy típico En el estudio Que pase eso Que justo al acabar O he terminado Haces así Y el pedal Suena O el asiento Y es algo muy típico Porque claro El técnico necesita La cola final del platillo Para acabar la canción Y no haya ningún ruido Obviamente eso En el estudio Con la eléctrica No ocurrió Eso No hizo falta Entonces bueno Son detalles que Ahorran tiempo Bueno son detalles Que con una eléctrica Ahorra tiempo Pero también pierde encanto El grabar en estudio Pierde un poco de encanto Ya te digo También depende Del técnico que te toque ¿Sabes? El productor que te toque Que nosotros frecuentábamos Un estudio de Úbeda Y el técnico Era tela Era súper duro El técnico Cuando grababas con él Era muy Yo tardaba una semana Y pico en grabar Mis baterías Y era Y en otra semana Grababa el resto De músicos O sea yo tardaba Una semana En grabar lo mío Y O una semana Tarde y noche ¿Sabes? Era todo el día Y el resto Grababa todo En una semana Mientras que en el otro disco Grabamos todo unos cuantos días Vamos Fue súper rápido ¿Vale? Ya está el parche puesto Está el parche puesto Con los dedos Pero Como hemos dicho antes No está bien apretado ¿Vale? Este parche Ahora mismo estaría suelto Así que Lo vamos a Apretar un poquito más Con los dedos He podido apretar este Un poquito más Vamos a dejarlo al máximo Este también He podido apretarlo un poquito más Con los dedos Eso es Muchas veces Haces así con el parche Para que se asiente un poquito Y Vamos a apretarle muy poquito Vamos a apretarle solamente Media vuelta Si son las 12 en punto Pues a las 6 12 en punto 6 12 en punto 6 12 en punto 6 12 en punto 6 12 en 6 ¿Vale? Ya estaría Vamos a ver Vamos a ver como suena Está bastante bien Está bastante Tiene ese poquito De caón Que me gusta Y por supuesto Ya no es tan seco Como antes Como en la goma espuma Que están aquí abajo en el suelo En la goma espuma Ese caón Se lo quitaba Completamente Ahora Es un sonido Con bastante más cola Ya vamos a poner el gel Que está aquí El gel Siempre ponerlo A A la misma altura Del logo ¿Vale? Porque Si lo ponen Muy cerca del parche Apaga mucho armónico Y si lo ponen muy fuera Apaga menos Entonces Es como equilibrio ¿Vale? Suena bastante bien Tiene un poquito de cola Que aún Comparado con Con antes como estaba Tiene un poquito de cola ¿Vale? Bueno pues Ya hemos Esto está demasiado alto Ya hemos jugado un poco Con las afinaciones Fijaros El ton Como ha quedado este El 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 Dos El ton Dos Muchísima cola Y este también Tiene mucha cola Vamos Me ha gustado mucho Como ha quedado el ton El ton Dos Y bueno Fijaros como se pueden jugar Con las afinaciones ¿Vale? Se puede intentar también Hacer con este El apretarle mucho Uno de los tornillos El apretarle Que dejarle flojo ¿Vale? O apretarle muchísimo El ton Base Lo que pasa que Es menos agradecido Porque Si tú le Si tú le apretas mucho No sacas sonido chulo ¿Vale? Si es tan grande Requiere Afinaciones más graves Yo de hecho La bajaría un pelín más Incluso ¿Vale? Porque me ha quedado Un pelín alta Vamos a bajarle un poquito Vamos a bajarle un poquito Ahí está Vamos a ver ¿Vale? Tiene ese Que me gusta Me gusta un montón ese Y este también lo tiene Ese Eso Eso se produce Cuando El tono Entre uno y otro Varía un poquito ¿Vale? Que eso lo hemos conseguido Aflojando uno de los tornillos De abajo Eso lo le da La variación de tensión Entre uno y otro Y me Y me gusta a mí Ese Me gusta bastante Bueno pues Tenéis alguna duda Sobre Sobre afinación O sobre algo Así un poquito Directo Bastante completo Porque hemos visto Cómo se afinan Los tons En general Y también Diferentes formas De afinar un ton ¿Vale? Que eso también está guay Para que saber Saber Lo que somos capaces De hacer ¿Vale? Si no tenéis ninguna duda ¿Vale? Recordamos que los directos Son para preguntar dudas Sobre el propio directo O sobre cualquier cosa Sobre la escuela ¿Vale? Cualquier cosa de la escuela De cualquier temario Podéis escribirlo ahí Podéis preguntar lo que queráis ¿Vale? Yo mientras tanto Mientras hay pregunta o no Estoy ordenando esto ¿Vale? Aprovecho para organizar esto un poco Que mañana quiero estudiar Entonces quiero que esto esté bien Bien colocado Y este ton aquí ¿Vale? Ahora fijaros Este ton Que sí tiene goma espuma Este aunque sea el ton 1 Tiene una goma espuma aquí Espero que se vean bien Que me cuesta mucho Ahí está Se ve la goma espuma Ahora fijaros Como este ton Es mucho más seco Y estos Tienen mucha más cola ¿Vale? Al quitarle la goma espuma Mañana me tendré Y quitarle la goma espuma De este ¿Vale? Ya me intenté quitarle la goma Muy bien Pues veo que no hay ninguna Ninguna pregunta Voy a revisar el Telegram A ver si habéis preguntado por Telegram Y también el Discord ¿Vale? Voy a mirar el Discord A ver si por Discord Hay alguna pregunta de algún tipo Y ya pues dejamos Por terminar el directo Que este ha sido un pelín más largo ¿Vale? El tema fijaros El tema de la De la afinación de la batería Es algo bastante largo Bastante largo y laborioso Pues no hay ningún Mensaje por Discord Perdón Sí, por Discord Dicho bien ¿Vale? Fijaros que el tema de la afinación de la batería Es algo bastante laborioso Y algo bastante latazo a veces ¿Vale? Otro directo Aprovecharé Y seguramente este verano Compraré parches nuevos ¿Vale? Compraré parches nuevos Para toda la batería Y uno de los directos será Poniendo parches nuevos A la batería ¿Vale? Para que veáis también Como se pone Y para que veáis como Porque es bastante latazo También ¿Vale? Bueno pues muchas gracias A los que habéis estado aquí Aguantando el directo Porque ha sido más largo de la cuenta Y muchas gracias A los que vais a verlo Indiferido ¿Vale? Indiferido A través de YouTube O a través de aquí De la prop De que esto se guarda Durante 15 días Se guardan ¿Vale? Ahora borraré Los mini clips Que se han grabado antes Que han sido fallos Que no sé por qué La cámara se quedaba Congelada Las tecnologías Lo que pasa es que Estas cámaras No están hechas para esto Para streaming Están hechas para grabar sonidos Son una especie de grabadora Con cámaras Entonces a veces dan fallos Se agobian No sé si son los drivers No estoy seguro De lo que puede ser Pero bueno Poco a poco Si va bien todo Las mantengo Porque la verdad Es que son muy buenas cámaras Aunque den problemas a veces ¿Vale? Y hasta Muchas gracias a todos Y espero que paséis buena noche A cenar A descansar Y el próximo directo El jueves ¿Vale? El próximo directo El jueves Será Vamos a sacar la canción Californication De los rejos chilipipes ¿Vale? Vamos a seguir Cada equis tiempo Haré eso de transcribir canciones Porque es algo que hay que practicar ¿Vale? Os cogéis papel y boli Y conmigo vais haciendo La transcripción ¿Vale? Para ir poco a poco Ganando soltura Haciendo esto Esto es básicamente Contar con pases Y diferenciando ritmos Y diferenciando la estructura De la canción ¿Vale? Esa canción en concreto Me la conozco muy bien Así que bueno Es algo que Que va a salir rápido ¿Vale? Y ya está Y muchas gracias Y yo me despido Y nos vemos en la próxima Hasta luego A descansar mucho Tengo que levantar Para cortar aquí El directo Que el ratón no llegó